L'Office in the Air, porque Hande Ercel y Keran Bursin tienen que ocultar sus tatuajes. Los actores tienen unos tatuajes que no pueden mostrar por nada del mundo durante las grabaciones de L'Office in the Air. L'Office in the Air En la ficción, Hande Ercel interpreta a Eda YLDZ, una joven inteligente, honesta, bella y talentosa, que a pesar de haber quedado huérfana desde muy niña, mantiene vivas sus esperanzas. Eda ayuda desde bastante joven a su tía en su floristería, donde nace su amor por las plantas y su deseo de convertirse en arquitecta paisajista. Por su parte, Keran Bursin es Serkan Boulat, un hombre de negocios muy prestigioso y rico. Arquitecto de profesión, Serkan es el soltero más codiciado de la ciudad e, inicialmente, piedra en el zapato de Eda. ¿Por qué Eda y Serkan deben ocultar sus tatuajes para grabar L'Office in the Air? Hande y Keran, interpretan a Eda y Serkan en L'Office in the Air y se han logrado convertir en la pareja del momento, han logrado generar un interés internacional por ellos dos, lo que los ha llevado a estar en el top mundial de encuestas y redes tras el éxito de la telenovela turca. Tras el gran éxito de la telenovela y el interés de los fans por saber más de Hande y Keran, descubrieron que ambos tenían un tatuaje, lo cual no pasaron por alto y expusieron rápidamente en las redes y aunque solo es un tatuaje, resultó curioso que durante las escenas de la serie no se hayan visto antes. Esto se debe a que es una exigencia estricta del Guián, ni Hande y Keran pueden mostrar sus tatuajes, existen a raíz de esto los rumores de que quizás sean los productores y directores de la telenovela los que no están de acuerdo ni vean aceptable que los actores muestren sus tatuajes por temas de imagen. Es de saber que para las telenovelas, películas o series se plantea un perfil específico de cómo serían cada uno de los personajes, en base a ello, los productores y directores visualizan la imagen de cada uno, así como deben lucir. Quizás si permiten la visualización de los tatuajes en la serie Manche la imagen dado para los protagonistas. El tatuaje de Hande es una mariposa, para ella tiene el significado de feminidad, así como un símbolo de evolución y metamorfosis. El tatuaje de Keram es una frase en turco que se traduce como aparenta como eres, se como aparentas, para él significa un recordatorio de no olvidar su esencia. Lo curioso de es que a Edasi le han mostrado el pequeño tatuaje que tiene en su mano derecha, que aunque dejó a la audiencia confundida, este diseño es falso, su diseño es creado por el equipo de maquillaje en cada día de grabación en el set. Gracias. 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 Gracias.